Hola que tal hermosas como están? Bienvenidas de nuevo a este canal, yo soy Maggie Tapia y estoy super contenta de estar con ustedes de regreso con un video formal pudiéramos decirle porque pues puros vlogs había. Muchísimas gracias por estar aquí chicas, les tengo el día de hoy un haul de random things, cosas de Ulta, cosas de varios lados, así que si ustedes quieren saber de que se trata este video, que les voy a mostrar y todo eso, no se vayan por favor, quédense viendo. Hola mis hermosos, vamos a comenzar con Ulta porque es de donde tengo más cosas, estuve comprando bastantes cositas que son de skin care, déjenme mover esto para acá para que ustedes puedan ver y yo les pueda ir mostrando lo que compré. Bien, estuve comprando este, varios productos de skin care como les digo, sobre todo de la marca de Ordinary de géneros A, hago más para acá para que ustedes puedan ver, los enfoque, la cámara, ahí está. Este es el tónico de ácido glicólico y bueno pues estuve comprando este, también estuve adquiriendo este moisturizer que es de factor HE y bueno pues me lo recomendó una chica por ahí que dice que es muy buena para hidratar la piel y últimamente después de que tuve a la bebé chicas, he estado teniendo la piel bastante, bastante reseca, así que bueno, vamos a cambiar de skin care routine en estos días, así que bueno, eso es lo que vamos a estar utilizando. También estuve comprando el ácido ya glurónico, aquí está, el 2%, me lo recomendaron mucho igual para hidratar lo que es la piel. Y otra cosa, estuve comprando esta solución famosísima, el peeling HE 30%, este peeling rojo que ustedes ven por ahí que anda muy popular en redes sociales, aún no sé si lo voy a utilizar pronto chicas porque estoy dando pecho a la bebé, entonces bueno, es algo difícil de saber si le afecta o no a la bebé, voy a hacer un poco de research, voy a buscar a ver si sí y si no, bueno pues lo estaremos tratando. También estuve adquiriendo el ácido láctico que es este de aquí del 10%, este es para las manchas de la piel, me dijeron que era muchísimo mejor que el ácido glurónico y bueno pues no sé. Entonces también estuve adquiriendo chicas este serum que es de Peptides y este le dicen el Buffet, más bien se llama Buffet, tiene varias cosas que ayudan a tu piel, la persona que estaba ahí me lo recomendó tal igual que la mayoría de estos productos, entonces vamos a ver qué tal, como se pueden dar cuenta es casi todo un régimen de línea de cuidado, que yo utilizo normalmente Origins, es la que estaba utilizando, pero bueno ya está por terminarse, así que necesito otra, 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 otra skin care routine. Tik Tok me hizo comprarlo chicas, así es, yo lo estuve viendo y mi hija también sobre todo en Tik Tok y me dijo que este era muy bueno, este es el grande Lash MD para las pestañas, mis pestañas chicas se me estuvieron cayendo mucho durante el embarazo, están sobre todo en este ojo, no sé, están súper cortitas y bueno pues voy a tratarlo a ver si funciona, este es un serum para obviamente las pestañas, para que te crezcan, estén más largas, más llenas, sobre todo más reforzadas, a ver, esperemos que así sea. Chicas, de Morphie estuve comprando estos dos, pudiera decirsele cuartetos de cositas de maquillaje, me encantaron, últimamente he estado viéndome por productos que son como para hacer maquillaje súper naturales, súper sencillos, algo rápido y básico, ya estarán por ver este maquillaje que traigo, es con productos de alta gama, pero bueno, quiero utilizar este producto, déjense los muestro por aquí, estos son de Morphie y estos se llaman Quad Goals, las chicas famosas de TikTok de Charlie DeVilio y su hermana, no recuerdo el nombre, bueno, es una colaboración con ellas y bueno, estos vienen así, miren cómo viene el paquete súper coquetito, lo que me gusta es que tú lo abres, trae un espejito, viene lo que es la sombra, el rubor, el lip gloss y al último viene un highlighter, entonces viene todo aquí completamente al alcance tuyo, ya no tienes que estar sacando cosas y yo soy amante ahorita de algo así rápido y súper súper fresco a la vez, este es en el tono fresh, en el tono fresh peach y perdonen que no puedo hablar muy bien, me caen con la boca ajustando los brackets y todo eso, entonces ando bastante dolorida, también estuve agarrando este que es en el tono Nudes me parece, y bueno, déjense los muestro rápido para que lo vean, 16 dólares me costaron chicas, les voy a dejar links a lo que más pueda en la caja de descripción, para que vayan ustedes y lo revisen, miren, este está muy bonito, vean, aquí está el espejo, la sombra, lo que vendría siendo el rubor, acá abajo viene lo que es el lip gloss, y por último viene lo que sería el highlighter, y lo traen en diferentes texturas chicas, aquí en la parte de atrás, en esto de aquí, ustedes van a alcanzar a ver, ojalá que la cámara logre enfocarlo, ahí está, viene lo que es, como puedes utilizarlas, que parte del rostro van, y como les digo, vienen en diferentes texturas, miren, como glossy, como bastante naturales, no sé, vienen muy bonitos, la verdad que me gustaron, tienen diferentes tonos, yo solo agarré estos dos, pero tenían, creo que dos más, eran cuatro en total, y me encantaron, y bueno, pues mi hija agarró otro, y me parece que es el color rosa, entonces, pues no los podemos prestar, ¿por qué no? Estuve agarrando esta máscara de pestañas chicas, porque la que tengo, no me gustó mucho, esta es Maybelline, y este es el Falsies Lash Lift, es una máscara común y cualquiera, así que, bueno, esta es Maybelline, y bueno, esto fue en la tienda de Ulta, mis hermosas, estuve yendo a Target también, no en el mismo día, en diferentes ocasiones, y quiero mostrarles esto antes de que se me caiga, porque lo traigo por aquí, estuve comprando este collar, que es de la marca de Bubble Bar, y bueno, una línea que sacó Bubble Bar, que es más económica, y se llama Sugarfix, la venden en Target, está ahí, y este es un Paperclip Necklace, me encantó, tenía muchísimas ganas de uno de estos, ya desde cuando, así que dije, lo necesito ya en mi vida, ahorita, quiero eso, ya. Entonces, también en Target estuve comprando, también en Target estuve comprando estos stickers, o este gloss, que es para pegarse a las uñas, ya saben que viene en forma de sticker, me gusta mucho, ya hace un tiempo, se los había mostrado en otros videos, estos son de la marca Dash In Viva, y bueno, pues, compré ese, estuve comprando toallitas para desmaquillarles, dos paquetes, me gustan mucho las de la marca de Open Up, que es de Target, porque son económicas, y hacen exactamente lo mismo que las de Neutrogena, estuve comprando unas playeras, bastante básicas, chicas, aquí tengo esta, que es en un tonito, como, como color café, más o menos, por así decirlo, como color expreso, no sé, esta otra, en un color beige, aquí está, y me compré otra, que es como tie-dye, como color nude y rosita, pero ya la utilicé, y está sucia, estuve comprando esta pump, que es para el pecho, chicas, esta es una muy, muy famosa, recomendable, que se llama Haka, para aquellas chicas que están embarazadas, van a tener bebé, piensan dar pecho, esta la necesitan, tengo yo una que es eléctrica, que no tiene, es de baterías, no necesitas estar conectada a los cables, pero esta, chicas, es una básica que necesitas, para cuando tienes el pecho demasiado, demasiado lleno, y solamente quieres aliviarlo, yo estoy dando pecho a la niña, y en las noches, a veces no quiero sacarme toda la leche, pero hay veces que el pecho lo tengo muy, muy lleno, y solamente necesito sacar algo, para hacer un poco de alivio a mi pecho, entonces esta es muy buena, y bueno, sin necesidad de desperdiciar la leche, ya más adelante les diré que tal funciona, he escuchado cosas muy buenas, acerca de esa bomba, por último, chicas en Target, estuve haciendo otras compras, que son para la bebé, igual unos biberones, ay dije, está al revés, pero no, así es, estos son de la marca, Tommy Tippi, que es la marca que le he estado dando, de biberones, pero estas me llevaron la atención, porque son anticólicos, traen un sistema, de una, algo aquí, que hace que preventa, no puedo hablar, hace algo que prevenga los cólicos, que saque el aire más fácilmente, al igual de que te da un, te marca si están muy calientes, la pipetilla que tiene en la parte de adentro, tiene un sensor térmico, que bueno, te marca si está la leche muy caliente, o si está fría, para que te la puedas dar de una manera segura, me gusta mucho, porque lo que es, la parte de arriba, el chupón, lo que le dicen el nipo, es bastante, bastante parecido, a lo que es, un pecho natural, entonces, simula lo que es el pecho de la madre, me gusta mucho, y la niña, las agarra muy bien, las que yo tengo, son sencillas, pero quise agarrar estas, que son, para cólicos, y bueno, tengo esta que es pequeñita, y estas que son grandes, vienen un set de tres, se las recomiendo mucho, para esas mamás, que están buscando algo, que les ayude con los cólicos, para los bebés, bueno, última parada chicas, Old Navy, estuve agarrando playeras básicas, bueno, necesitaba renovar mis playeras, a una playera blanca, así es, y estuve agarrando, otra más, uff, tie dye, aquí está esta, me gustó mucho, y también estuve adquiriendo, esta sudadera, que me gustó, porque, bueno, pues, porque no, como que le estoy cayendo, muy lejos, muy lejano, al tie dye, ya tiene mucho, que estuvo en tendencia, pero yo apenas, apenas lo estoy haciendo, bueno, mis hermosas, estas fueron compras, acumuladas, de varias, ocasiones, tengo por ahí, otras cositas, que quiero mostrarles, que nos van a llegar, de Shein, y de Amazon, así que estén pendientes, a los siguientes videos, muchísimas gracias, a todas, por su apoyo, en los vlogs, y muchísimas gracias, también, por estar aquí, en este video, que es formal, por fin, ya me siento un poco mejor, de que puedo grabar, aunque estoy escuchando, que mi bebé está llorando, pero su papá, la está cuidando, vamos a hacer lo posible, chicas, por empezar a grabar, no les prometo nada, pero, quiero que ustedes, me apoyen, me dejen aquí, sus comentarios, por favor, déjenme saber, si les gusta, que les combine el canal, así como lo tengo, en este momento, donde la mayoría, de los videos, por ahorita, son vlogs, y bueno, de vez en cuando, donde les muestro, esas cosas, o déjenme saber, qué tipos de video, quieren ustedes, que yo les haga, y bueno, pues me pondré a trabajar, lo mejor que se pueda, mientras me lo permita, mi jefa, la chiquita, para poder hacerlo, bueno, mis hermosas, qué más les puedo decir, gracias a todas, por su apoyo, las invito a que se suscriban, compartan el canal, con alguien más, para que sigamos creciendo, y vamos a echarle ganas, juntas, por favor, déjenme sus comentarios, sus manitas arriba, y yo las veo, en un próximo video, cuídense, besitos, chao, bye. Chao.